Muy buenos días a todas y a todos, gracias por su asistencia, su presencia. Vamos a dar inicio a la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de Edilicia de Fomento Artesanal, Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Tonalá, a celebrarse el día de hoy, 26 de mayo del 2023. Agradezco principalmente a mis compañeras y compañeros regidores y por supuesto a todos los encargados de las diferentes áreas que tienen que ver con la Comisión de Edilicia que se encuentra aquí presente. Por lo que siendo las 12 horas con 15 minutos del día de hoy, 26 de mayo del 2023, damos formal inicio a la sesión y en cumplimiento al primer punto de orden del día, solicito al Secretario Técnico nombre lista de asistencia. Como alterna, regidora presidenta, me permito nombrar la lista de asistencia. Regidora Laura Liliana Lea Frías. Presente. Regidora Celia Guadalupe Serrano Villagómez. Presente. Regidora Verónica Ixala Murillo. Se incorpora. Regidor Juan Carlos Villarreal Saldana. Presente. Y la presidenta Marta Estela Rismán Difumbrana. Presente. Presidenta, le informo que se encuentra presente la mayoría de los integrantes de esta comisión. En consecuencia, y con fundamento a lo dispuesto por el artículo 60 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, se declara la existencia de quórum legal para sesionar, siendo las 12 horas con 16 minutos del día 26 de mayo, agradeciendo nuevamente a todas por su asistencia. Continúe, por favor. Pasando al siguiente punto del orden del día, referente a la lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 1, lista de asistencia. Punto número 2, declaración de quórum legal. Punto número 3, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Punto número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número 5, participación de director general de Atracción a la Inversión, del maestro Alfonso Olvera. Punto número 6, participación de director de promoción económica, José Villa Jauregui. Punto número 7, participación del director del turismo, Juan Carlos Muñoz. Punto número 8, participación del director de ecología y campo climático, el maestro Jorge Arias. Punto número 9, participación del jefe de mercados, Juan Manuel Patiño Orozco. Punto número 10, participación del jefe de inspección y reglamento de espacios abiertos, Jesús Ernesto Tisnado. Punto número 11, participación del jefe de centro histórico, licenciado Pedro Arojo Yacu. Punto número 12, participación del director del instituto tonalteca de las artesanías, Hugo Bernabé. Punto número 13, participación del jefe de formato agropecuario, José Trino Campechano. Punto número 14, asuntos varios. Punto número 15, tratura y establecimiento de la próxima sesión. Se somete a su consideración, compañeras y compañeros regidores, el orden del día y en votación económica les pregunto si es de aprobarse. Le doy al informe que el orden del día se aprueba por mayo. Pasando al siguiente punto del orden del día, que es la lectura y en su caso aprobación del acta de la decimonovena sesión ordinaria, celebrada el 24 de abril del 2023, misma que se le fue turnada por coro electrónico. Así es, en virtud de que el acta en mención les fue previamente circulada de manera digital, les pregunto si tienen alguna observación o si es de aprobarse el contenido. La lectura electa de la sesión anterior fue aprobada por mayoría. Gracias. Pues bueno, estamos cinco meses ya del año 2023, sobre todo agradeciendo el trabajo y la participación de cada una de las áreas y la disposición sobre todo que siempre han tenido con los integrantes de esta comisión edilicia. El día de hoy es pues para dar continuidad a las actividades que realizan en cada una de sus áreas, esto con el objetivo de conocer más a fondo lo que están realizando cada uno de ustedes, pero sí señalar que por supuesto la intención es más seguir brindando el respaldo correspondiente que se necesite en cada una de las áreas, así como las modificaciones que podamos realizar nosotros como regidores de alto de pleno para el mejor funcionamiento de cada una de las mismas. Entonces, esta reunión, compañeras y compañeros regidores, es meramente informativa y por supuesto para concluir, si se requiriera algún trabajo que nosotros como regidores pudiéramos apoyar, pues estamos a la orden. No sé si quisieran a alguno de los compañeros regidores hacer misión. Entonces, continuamos con el orden del día. Iniciaría el maestro Alfonso Aldera, creo que viene de su presentación. Sí pedirles, por favor, para ser un poquito más ejecutiva la reunión, que no pasen de 10 minutos su presentación, que sea de 5 a 10 minutos, y pues bueno, si hay alguna duda o pregunta durante el transcurso de la misma, que los regidores también pudieran intervenir. Entonces, iniciaríamos, por favor, con quien viene representación del maestro... Roberto Bautista, representación del maestro Alfonso Aldera. Como le indica, ahora vamos a ser breves, somos varios. Los dividimos en varios aspectos, nuestro informe. El primero es la atracción a la inversión. En este destaca lo que fue la difusión de convocatorias emitidas por parte de Sedeco y Sade del 2023. Seguimiento a la inversión de la empresa Axis para desarrollar la segunda etapa del parque logístico Axis, etapa 2. El segundo punto es estrategias de inversión para el municipio. En este tenemos dos aspectos. Colocación de la primera piedra de la empresa UCI, en la cual ellos pretenden generar 1.500 empleos dentro de los próximos 10 meses. Y el segundo punto es, estamos trabajando con la empresa Engie Gas para el seguimiento de inversión de infraestructura y de servicios para empresas que necesiten ganar natural en el municipio. El tercer punto es promoción de inversión. Aquí tenemos la planeación y colaboración con la canal Cotonalá para efectuar la primera Expo Talento Mueblero y Decoración 2023, donde participaron 35 expositores con venta de muebles y decoración, destacando los encuentros de negocios que se generaron con potenciales clientes. En el punto 4, la vinculación institucional para el crecimiento de las empresas. Se dieron diferentes talleres, diplomados, etc. El primero es una charla que impartió una empresa tonalteca, que les compartió cómo crecieron ellos en una empresa familiar a ya tener cerca de 50 empleados. En esta se trató de explicarles cómo se comparten las estrategias y implementarlas para el crecimiento de los que asistieron a esta plática. En el segundo se llevó a cabo el taller Conoce tu empresa desde las finanzas, con la finalidad de otorgar herramientas financieras a participantes para la toma de decisiones y crecimiento económico de su empresa. El tercero es, se realizó el diplomado Soy Empresaria, impartido por el Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, el cual contó con 71 participantes, todas ellas mujeres. Y el último punto es, impartió un curso de ventas por parte del despacho CL, finanzas personales y empresariales, por el fin de incrementar sus ventas en los diferentes canales. En el punto 5, que es convenios y acuerdos con el gobierno del Estado, se ingresó por parte de la Dirección General de Atracción y Diversión el proyecto conceptual de programa de empleo temporal, esto ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. En el punto 6, que es proyecto de cambio de imagen, esto está enfocado a renovar la imagen y el concepto de la tienda de artesano municipal, con la que se busca exponer las mejores técnicas de artesano. Y en el último punto, que es portafolio de terrenos factibles para inversionistas, se continuó promoviendo los terrenos factibles en el municipio para el asentamiento de industria ligera. Es cuanto, refiero. Muchas gracias. Yo no sé si más conmás, ¿verdad alguna interacción? Refiero, ¿sí? Pregunta. Pues agradecer su participación. Y continuamos con el licenciado Alberto Villa Jauregui, director de promoción y cumplimiento. Sí, gracias a todos. Conmigo, me gustan los primeros compañeros de instituciones públicas. Pues bien, igual tenemos que hacer algo breve para no extendernos tanto, no reírnos. En el primer punto, la respuesta, donde nos pregunta el presidente del oficio, que nos hizo llegar, objetivos de planes de trabajo alcanzados hasta el momento, pues bueno, se sigue impulsando las diferentes actividades productivas del municipio. Hemos incrementado el nivel empresarial en Comalá, que es un par de que hemos tenido ya... Hemos logrado tener, más bien dicho, ya una red de los empresarios en el municipio, contamos alrededor por 155 empresas registradas en el municipio de Comalá. La localización industrial, comercial y servicios, ya tenemos una base de datos en dirección de promoción económica, donde los diferentes buscadores de este tipo de negocios van a acercarse con nosotros y poderles dar esos procedimientos para instalar una empresa en el municipio. Hemos trabajado también en este tema. Y más adelante les platico el tema de las expansiones que hemos tenido. Instalación de pequeñas mayeras y grandes empresas y los kilos restringidos, ¿no? Estas indicaciones y información de cómo se trabaja en el municipio. En el área de Comalá, que es un área que ha trabajado desde siempre y ha dado muchos resultados, así números, los números más fuertes que aquí los marcos, es el total de personas atendidas. En estos meses solamente los tres son 526 personas atendidas, en estos tres meses se nos pide de reportes. El total del número de oportunidades de empleo, tenemos al momento 3,822, con el ases de generalmente, y en cuanto son buscadores de empleo, en todos los países. ¿De dónde? De repente la dirección se ha sido algo que hemos tenido muy poca participación, puesto que la red es un sitio... ¿Estos 3,000, perdón, son los que asisten directamente a la dirección? O sea, ¿han sido presionados por la dirección? Los 3,800, ¿todos han acudido a...? No, estos son los números de oportunidades. Ah, pensé dije... ¿Y cuántos de estas vacances se han estado ocupando en razón de la edición y las ferias de empleo? Los que ya se han contratado desde que inició la administración hasta la fecha, están en 3,800 y 2,000 por ciento. ¿Como 2,000 por ciento? Sí, y el porcentaje es más participación de mujeres, 63 por ciento de mujeres en la edición. Y estas, por ejemplo, estas oportunidades de empleo de 3,832, son de salarios entre los 10,000 y los 55,000 pesos. Dependiendo las actitudes de que van a las personas, y su capacitación y su preparación, pero sigue cuando ya generan empleos. Y bueno, aprovechando, hicimos una reunión con 30 empresas de las 133 vinculadas para la organización de la quinta feria. En este caso le cambiamos a Gran Formato, Gran Formato 2023. ¿Por qué Gran Formato? Pues anteriormente nos ayudamos de logística del municipio, y luego ya vimos que, por lo tanto, me han contado unos indios que es el de esa unidad de las divididas en el municipio. Se rentó un tolo, con participación directa de las empresas, participaron y les costó cada espacio 1,403 pesos, ya que en el 20 días les facturó la misma empresa, les facturó. Hicimos esa relación, municipios, obviamente nada más, los lugares, seguimos careciendo, pero por supuesto no, está en la dirección. Las empresas ahora sí que rentaron todo ese tolo, no sé si tuvieron la oportunidad de verlo, también estuvo ahí. Y bueno, aparte que le da otra vista, por eso es que es Gran Formato, es una estructura más grande, más cómoda para ellos, con las condiciones adecuadas, para poder llevar a esa feria. La siguiente va a ser el 7 de junio, sí la vamos a hacer, vamos a ver un poquito al otro formato, puesto que no se alcanzó el tiempo popular, no se asimilar, pero bueno, seguimos haciendo ese trabajo de promoción económica en el tema del empleo. Tuvimos un enlace con representantes de la empresa Ricambi SSB, Tlacumulco tiene a Ulces de la Rosa, con Ana tiene a Ulces de la Rosa, y vamos a impulsar muy fuertemente ese tema con ellos. Hace rato salimos de una reunión con el presidente y con la secretaria en particular, porque nos pide estar presente en la revelación de su placa conmemorativa del 63 aniversario de su empresa. Actualmente tiene, nos invita a... Actualmente están laborando 1.300 personas diarias, el 23% de porcentaje de los demás aniversario. Y bueno, ya se vienen trabajando de la mano, quieren instalarse, poner una de sus presales aquí en el municipio para poder dar un visión, por ahí también hay proyectos de recordía para poder impulsar al mismo nivel que Ulces de la Rosa. Por supuesto que esa empresa, Karen mencionó que tiene un proceso de rellero desde 1960 y que está instalado dentro del municipio de Tonalá. Este, gran número de personas de Tonalá no conocemos que esta empresa aquí elabora. Y bueno, tienen importación, exportan a Estados Unidos y Centroamérica, ¿no? Tiene gran expansión y íbamos allá a hacer un buen proyecto con ellos. otro de los puntos, pues bueno, tenemos siguiendo el, este, la colaboración con SECATI 1697 y 190 para poder, este, capacitar a los dictadores de empleo para diferentes áreas, para que puedan incorporar de manera más fácil a las diferentes opciones de empleo que tenemos. Seguimos, este, colaborando fuerte con el Servicio Nacional del Empleo a través del programa del adulto mayor y de colocación seguimos enviando las personas, este, la semana pasada enviamos a 8 personas de la tercera edad sin colocándolas en diferentes puestos, este, de diferentes instituciones. Entonces, ahí estamos todavía en este punto. Llegamos, este, a tener un convenio con Tonalá, con el 13, 13, con Tonalá, no sé si ya lo hubo, es, ubican ahí, este, se ven convencidos con ellos, pues bueno, es, nos facilitaron y nos han facilitado diferentes salas de capacitación, puesto que hay cosas que se cuentan con todas las instalaciones y las facilidades para poder llevar un curso de diferente calidad, llevamos el curso de la resa de los negocios en estos últimos días donde se abrieron 30 espacios, tuvimos que ver 10 para los estudiantes de negocios de Tonalá, 20 para los emprendedores del municipio, tenemos otra red de emprendedores del municipio con 125, nosotros activos, estamos trabajando con cursos, cursos, capacitaciones, hacen entendimiento entre ellos y próximamente queremos hacer la feria del emprendedor con ellos, organizada en este gran formato como lo venimos haciendo y trabajando. tuvimos una reunión con integrantes de la Cámara de Comercio de Guadalajara donde ellos buscan llevar a cabo encuestas de satisfacción al ciudadano en el tema de licencias municipales, esa encuesta se venció y vamos a pasar los resultados y todo esto con la finalidad de otorgar mayor atención al ciudadano y de capacitar al funcionario por el tema de buen servicio. Otro tema es que logramos registrar una NODE en el municipio que es un pulso a la economía social a través de la Secretaría de Economía de Jalisco y bueno, se hacen alianzas locales, aquí entró una financiera, una cooperativa, entró centros de rehabilitación, entramos cartas titulares y entonces se hizo un círculo de impulso para poder bajar diferentes recursos en el federal y en el municipio. Y bueno, ya les hemos registrado porque tuvo sus bases, sus encuestas, sus registros, les logramos registrarles, más adelante vamos a comentarles qué es lo que hemos logrado con esa NODE en el municipio. Como antecedente en el municipio se registró una NODE una NODE perdón con una asociación de artesanos ahí hubo me vas a ayudar con herencia milenaria donde ellos lograron colocar su centro de artesanías. Entonces, eso fue a través de una NODE que ese recurso fue a través de un municipio y vamos a hacer lo mismo pero ahora con este tipo de sector local diferente. ¿Qué otra cosa? participamos en UNESCO Emprende Guadalajara es una convocatoria que hizo el turismo de Jalisco a través del Ayuntamiento de Guadalajara donde mandamos a tres mujeres emprendedoras del municipio les pusieron y se están trabajando con ellos y nos están dando espacios para que puedan promocionarse los productos que aquí se trabajan y ahora sí que está también próximamente tienen tres cursos a nivel internacional que no les vamos a poderse los compartir y en el tema de la feria que está el día 7 y bueno de esto que tenemos ahorita y es cuanto ya de lo demás del tercer punto que comentaba en el mismo oficio de peticiones específicas del apoyo que necesita la comisión pues bueno nos estamos levantando una mano en el tema del mobiliario de equipo de cómputo que eso sí nos ha pegado bastante porque bueno no sé en un lugar si quiero destacar muchas gracias director hacer un especial reconocimiento para ti para todo tu tipo de trabajo en verdad siempre tienen una gran disposición iniciativa están buscando los medios para generar sobre todo trabajo pero sí sería importante inclusive para que hasta nuestro presidente municipal pudiera compartir que nuestro municipio es generador de empleo es un trabajo tan importante y que en esta parte que se diga como un municipio generador de empleo pues que se haga esa misma discusión porque diariamente me están a mí y yo creo que a todos los compañeros regidores pidiendo trabajo y yo sí los mando con ustedes la verdad pero o sea que debería de haber una parte integral tanto en comunicación social como en el área de promoción económica para que se esté generando este tipo de reportes y de promoción porque muchos se quedan con la idea de que nada más es el día de la feria del empleo pero el empleo es permanente o sea el ofrecimiento de la cartera que se está compartiendo o que se pueda compartir con los habitantes del municipio pues es importante trascendental mencionado que somos un municipio generador de empleo y promotor de la economía muchas gracias no sé si quieres que quieran me interrime en algo gracias licenciado con carlos por favor gracias 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 Gracias. 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 llegar a un acuerdo con turismo del Estado. Hay un módulo en el aeropuerto que está solo, sin trabajar. Vamos a ver si nos lo ceden para poderlo trabajar. Ya hablé con los hoteleros para que nos ayudaran. Nosotros vamos a participar con motores, pero también se requiere de mucho tiempo. Perdón, quiero interrumpar, directo. ¿Ese módulo que está en el aeropuerto, que no es de nosotros, sería el que nos lo faciliten en cuestión de préstamo o tendríamos que pagar algún... No, a préstamo. Lo tiene el gobierno del Estado acomodado. Entonces ellos dicen, no, es que nos cuesta mucho. Yo hablé con los hoteleros y me dijeron, pues estamos encantados de que se haga ese módulo, que está en la estancia. De tal manera que todo está fascinado. No, porque ese módulo se apertura por el municipio de Tomamá, porque como que nadie le va a interés, nosotros sí le vamos a interés. Entonces, por eso que estamos tratando de que nos lo ceden. Como DAP también, no, porque ni el gobierno del Estado lo tiene como otro. Pero bueno, ahí vamos... También, perdón que le interrumpa, director. Pero en ese sentido, hay también un módulo ahí en la central camionera. Hace algunos días estuve por ahí visitando al director. Y ellos también están... Está, de hecho, sin ocupar eso, creo que es la primera. Fueron la Cámara de Comercio y la diputada Claudia. Y creo que también sería importante, a lo mejor pudiera hacer también... Que pudiera también ahí establecerse un módulo, porque también ahí llega y sale también muchos turistas. Si lo puedo vincular. Sí, sí, podemos vincularlo para que también se pueda aprovechar ese espacio. También llega muchos turistas. Ellos están... El módulo está sin servicio y pues está muy grande. Y creo que también sería un espacio que nos pudiera ayudar también para ese tipo de cuestiones. Sí, encantado. Me voy a poner de acuerdo ahí. Lo que pasa es que en el centro de la central camionera, les platico rápidamente de la central camionera, y en el aeropuerto las llegadas para llegar a la central camionera se pierden media hora. Al aeropuerto, por ejemplo, la del Canelo, en la del Canelo, que por cierto tuvimos, si estábamos llenos, tuvimos una gran demanda ese día de la pelea. Dos días antes y dos días después. De tal manera que para llegar al aeropuerto, todos los que vinieron nomás a ver la pelea, perdían tres horas en llegar al aeropuerto. En llegar. Entonces, ya hemos tenido pláticas con los funcionarios de la camionera, con el administrador, y sí es una parte muy lamentable de que no se tomen cargos en el asunto. En el aeropuerto, con el pertenso de que están construyendo, y en la camionera de que la realidad está en línea estrecha. Pero con voluntad se pueden generar cosas y cosas. Sí, pues podemos generar el vínculo para... Creo que podemos lograrlo también ahí. Interesante. Digo, con la pasión que nos llama, con eso lo podemos hacer. Así que cuento con ello, por favor. Gracias. Gracias. En tu número de estar, seguimos promocionando todos los negocios que se atracturan, con su código QR, para que no tengan que estar viendo menú, etcétera, etcétera. Pero sí, estamos en permanente comunicación, tanto en cámara, con todos los instrumentos mercantiles que tenemos aquí, ya son los restaurantes, llámense, como se llame, hasta fondas. Vamos a empezar con una nueva técnica para poder ver, comercializar y fomentar el que participe, los que nos visiten, que salgan de los hoteles. Que no nomás se queden en la noche, la inseguridad. Pero afortunadamente aquí en seguridad no tenemos casos. La Copaque, Guadalajara, si hay casos, en zona del centro histórico, aquí tomará afortunadamente no hay. Los robos que sí suceden, pues eso sí es lamentable. Pero bueno, estamos encaminados a protegerlo. La capacitación, estamos desde el gobierno de Estado, estamos con una certificación en calidad de comensarios, que eso es muy importante, desde la forma en que reciben al cliente. Uno va a llegar y pasa a la mesa. No sé si se les ha llegado, pero de repente llegan los meseros y avientan el plato. Eso no es. Entonces estamos en una nueva disposición para que los restaurantes se van a llegar y se van a llegar. Ese es un ejemplo tan vano, pero bueno, ojalá y esto lo van entendiendo, ya están 25, los primeros 25 certificados del universo, que son 750 pincelos de servicio. Los viajes gratuitos, se fueron 170 personas con tres acompañantes a los diversos estilos, vuelos mágicos, con pernocta, de tal manera que muy contentos, la verdad, muy motivados, todas las que se sacaron y los que dieron testimonio de tal evento que la verdad nos dió muy complacido porque nomás en la ocasión anterior habían sido de ida y vuelta y dos de pernocta. Y ahorita todos los ocho camiones fueron de pernocta. Así es que creo que subimos los viajes. El turismo digital, insisto, los promocionales, los avances que estamos poniendo en los proyectos desde el fideicomiso del turismo, pues estamos promoviendo un tren turístico para 60 personas desde la vista de que no nomás lleguen, sino que también visiten los negocios, visiten los sitios atractivos, el Cerro de la Reina. Es un tren, repito, para 60 personas. Nosotros lo conseguimos en 3 millones, que el fideicomiso, esperamos que lo vea con buenos ojos, estamos ya para presentarlo. Así como también un mural aquí afuera del muro perimetral del templo Ferrado Corazón, donde Viacrucis será presente en toda la barra. Es un mural de alta temperatura. El costo es de 1.100.000 pesos. La verdad, a los costos que han presentado en el fideicomiso, nosotros hemos conseguido regalado, porque aquí tenemos la mano de obra. Pero bueno, bueno, estamos empezando el mes de abril, los últimos no lo tienen allí en el informe, porque apenas lo acabamos de inaugurar. Estamos yendo, vamos a ir a todas las escuelas, donde todos los niños de cuarto, quinto y sexto de primaria sepan que es tonalada, que es un foco tonal, donde están todos los elementos artísticos, culturales que tenemos, que la verdad los niños no saben. Entonces, queremos arrancar por la pasión que tengan los niños de primaria, que tengan la pasión por conocer su municipio. Asimismo, por fin tenemos un censo de vendedores, de comercializadores en el Tenguis municipal, en el Tenguis atosanar, que lamentablemente estamos por los suelos, lamentablemente vamos en caída picada. Bueno, pues les paso la información a ti, y pues repetir y poner énfasis en esa situación, el PIB a nivel nacional del turismo es del 20%, para que vean la magnitud y mencionar qué es lo que estamos dejando hoy. Obviamente ojalá y abonando a sus criterios y buena voluntad para poder ponerse principal atención en esa situación que lo estamos tirando al caño. Es un placer estar aquí como siempre, y si tienen alguna duda para poder ahondar en este tema, como siempre su trabajo destacable, gracias a su buena disposición y estar compartiendo siempre la información que realiza. Creo que coincidimos los compañeros y compañeras regidoras aquí presentes, inclusive hace dos meses se aprobó un dictamen para la protección de la venta de las artesanías en el tianguis tradicional de nuestro municipio. Nos preocupa que desafortunadamente, y no es que no se le quiera dar oportunidades a las personas de que comercialicen, sino más bien, pues el tianguis fue creado para proteger nuestra historia cultural del municipio, en este caso nuestras artesanías, y sí nos gustaría que más adelante nos pudiera compartir el resultado del censo, porque realmente no lo tenemos en este momento. Aunque fue criticada, y lo quiero decir con todo respecto por algunos compañeros de la oposición, este dictamen afortunadamente se logró aprobar y sí se va a proteger el hecho de que ya no se autoricen espacios o comercios que no sean exclusivos para la venta de artesanía en el tianguis tradicional. Entonces, respetando por supuesto los que ya tenían sus permisos anteriores, pero nos preocupaba esa parte sin tener a lo mejor los datos estadísticos tan exactos como a lo mejor ahorita no los pudiera compartir o más adelante, pero estamos trabajando en ello y agradecerle nuevamente su trabajo, su disposición, y lo que se requiera, nuestro apoyo, por supuesto, para seguir trabajando. Muchas gracias. Agradecerle a su disposición y el martes en sus manos este censo. Sí, gracias. Muchas gracias. En serio. Jorge Arias, ¿viene alguien en representación? En su representación. Pásate, ¿no? Sí, sí, andamos lastigados. Andamos lastigados. Bueno, buenas tardes. Mi permiso, Reginaldo, que es el secretario presidente. Gracias. Platicarles que en dirección de Ecológica y Cambio Climático continuamos con nuestros procesos normales y uno de los procesos que se acerca mucho a esta comisión es, sin duda alguna, la misión de dictámenes técnicos para la factura de nuevos giros. En ese sentido, nosotros hemos tratado de realizar esa temática para evitar lo menos posible que se estén, ahora sí que empangando un poquito la misión de licencias que se pueden abrir de manera continua los nuevos giros, que en este caso serán los microgiros, porque de cierta forma aportan la economía de la energía en nuestro municipio. Hemos emitido desde lo que es enero a abril un total de 136 dictámenes para nuevos servicios. Sobre todo, sí les agradecería que fuera un poquito más enfocado porque sé que también emiten dictámenes, pero la comisión es sobre todo relacionada con el tema de nuestros artesanos y pudiera hacer la vinculación también con las ladrilleras. Ladrilleras. Ajá. Ok, entonces en ese sentido... Para que no te va a dar que estar todo mal. Sí, no está bien. Nomás quería mencionar pues el número de encámenes que hemos emitido en cuestión técnica pues por la cuestión del desarrollo económico. Sí. Ahora, bueno, hemos emitido 136 dictámenes, realizamos este procedimiento y brincamos un poquito a lo que es ya ladrilleras y lo que es la ayuda de la pesanada. Entonces, normalmente se emite cada año un apoyo al usar tanto a las artesanas como a ladrilleras por la cuestión de la contingencia ambiental y en conjunto se emitieron aproximadamente 300 apoyos de 6 mil pesos para los que son ladrilleros y algunos son los artesanales de que se están establecidos sobre todo aquí en la zona de la cabecera municipal. Entonces, eso es básicamente pues lo que nosotros hemos estado trabajando hacer la declaración que la emisión de estos apoyos se hizo en conjunto con personal del VIP que ellos también apoyaron la logística y pues estamos trabajando en medio de la mano y estamos aquí presentes. Una pregunta porque luego hay veces que me comentan los artesanos ¿se siguen sancionando algunos artesanos por la emisión de contaminación? Si no cumplen con los horarios establecidos es así. Ok. Es que son muchas molestas que se generan pues porque los otros normalmente están en una vivienda y pues en zona habitacionales casi 100% y pues nos ponen entre los espales de la pared. Sabemos que con este apoyo a los perfecados pero también sabemos que la persona nos da 100% de la información de... ¿Cuáles son los horarios que les permiten? De 10 a 6. Es la mañana sexta. Que cambia cuando hay contingencia ambiental se sustenten totalmente las actividades y en temporadas de 12 a 6. ¿Abren una convocatoria para estos apoyos o qué necesitan para poder ellos acceder los dadrilleros y los artesanos? Ocupan de estar dentro de nuestro padrón de ahí de... de tecnología de tanto ya sea pesanos o dadrilleros y más o menos en el mes de noviembre octubre de noviembre se abra la convocatoria para denunciar los apoyos. ¿Y por qué se hacen? ¿Cómo cuántos son los beneficiados? Por ejemplo, el año pasado hubo 300 entre ladrilleros y el artesanos. Así es. Que les voy a hacer sincero, más que nada los ladrilleros son los que se han hecho así es. Son pocos, sí, ahí es todavía pero sí. Sí, pero muy poquitos. ¿Y si hay algún de qué cabezan que les den la pola? Son los que tienen los homos en sus viviendas. Así es. Gracias. ¿Y eso sería básicamente? Muchas gracias. Gracias. Continuamos entonces con... Ah, no. Creo que sí. No, no te podíamos en el momento. No te voy a dar. ¿Cómo es que sí? Con... No, no te voy a dar. Buenas tardes. Hola, jefe de mercados. No nos había tocado darle la bienvenida desde diciembre en comisión. Pero díganos cómo recibió su área y en qué podemos apoyar también. Sobre todo con la invitación siempre de nuestro presidente municipal de atender el tema de los tianguis, los espacios abiertos, las autorizaciones que se han emitido para el tema de los horarios, el cumplimiento de horarios, de los espacios que no invadan, este, el metraje y los horarios de colocación y retiro y la basura sobre todo también. Entonces, bienvenido y por favor, este es un formulario. Gracias. Voy a dar un poquito detallado y seré, pues, breve también. Cuando yo entro al área de mercados, de verdad, entro en una área muy devastada en su pleno de arreglar. En las primeras dos semanas, este, el personal que yo tenía en mi cargo pues sería en una de las prácticas de inversión y de producción que tiene que hacer cliente a cumplir. Arribamos, este, gente nueva, dedicada y empeñada a trabajar así que equipo y el cual en los primeros dos meses tuvimos una recaudación y un incremento de 38%. Pero no lo había. Había, este, comerciantes inconformes por la situación en que manejaban las situaciones con años en los cobros del cual este tipo documentado las anomalías que existen y que, bueno, ya ahorita al día se ha tratado de trabajar en lo más transparente y respetuosamente hacia el comercial. Lo que viene siendo el área centro histórico que va de la mano junto con Mercados aquí, mi compañero Pedro y mi compañero Ernesto que me ha apoyado bastante y voy a ir con Pedro aquí en el comercio que es centro histórico y en el municipio. hemos estado trabajando de la mano por los ciertos delegados y secretarios generales de distintas organizaciones a las cuales ha habido respuesta y apoyo de parte de sus servidores y de mis compañeros hacia ellos hacia nosotros en el ordenamiento limpieza en Boca Calles, limpieza en las banquetas donde también existía un mundo de corrupción en cuestión de banquetas vendidas por ciertos delegados o espacios sin adecuados donde también hacía la práctica de comercio donde está prohibido porque sabemos que hay un reglamento y reglamento nos impide ejercer el comercio en áreas que no son altas. Llevamos ahorita lo que viene siendo en la uniaria que estamos trabajando con los centros industriales para llevar este ya va a ser un número de comerciantes y esto se tiene que estar trabajando cada tres meses. Yo ahorita lo que llevamos este que llevo de función llevamos un avance de un cincuenta por ciento ya con los con los asados con los asados con los tiendis y tenemos ya un avance de ciertos tiendis que cantidad como están los ganados cuantos tenemos este ahora sí que lugares que me llamo el Toreazo que salen en lo que está marcado este el Tengu normal lo que sí pediría yo sería revisar por alguien una una revisión de un reglamento para su mejora para el comercio tanto de Tengu mercado y compuestos se me fijó llevamos también por ahí ya un avance en cuántos cuánto comercio tenemos establecido por delegación cuántos pagan cuánto no pagan lo que no pagan y pues creo que eso tenemos que meter la gente que está haciendo labor de su venta de comercio que no pagan pues tenemos que eso es parte de ellos parte de nuestro trabajo de meterlos a lo otro y tener el municipio por lo cual digo no desafortunadamente la gente que estaba tenía años ya ahí que ya estaba en Mariano dos semanas de batalla hablé con ellos que no entendieron y pues bueno mi misión se dijo que las cosas se ha notado que el tesorero está enterado del incremento que se hizo que lo realiza y bueno creo que vamos a seguir con la misma práctica de tiempo para los niños es Juan gracias comentarles menciona que se pudiera hacer algunas modificaciones de mejora en el reglamento si tiene algunas propuestas que las pudiera compartir para poder hacer una mesa de trabajo en específico de eso y poder evaluarla con los regidores se lo agradecería por favor gracias adicionalmente tanto el regidor Juan Carlos como la regidora Celia y su servidora habíamos tenido una mesa de trabajo previa hace como dos meses más o menos donde la intención y también de nuestro presidente municipal es poder tener una reunión con todos los delegados de los tianguis establecidos en el municipio toda vez que ha habido una serie de observaciones de parte de los propios comerciantes respecto a la regulación o al uso excesivo de toma de decisiones que pudieran tener los delegados municipales entonces recordar que los delegados a final de cuentas no son servidores públicos que nosotros tenemos y somos la máxima autoridad para poder tomar determinaciones y la intención para dar atención a las peticiones que se había solicitado un censo de parte del regidor una reunión de parte de la regidora Celia si pudiera por favor apoyarnos a compartirnos quienes somos los delegados para hacer una convocatoria formal y a lo mejor yo sé que ustedes han estado teniendo contacto con cada uno de ellos pero que se vea la parte el respaldo del pleno de los regidores en cuanto a saber cuáles son sus responsabilidades como delegados ellos nada más representan un conjunto pues a lo mejor de comerciantes sin embargo ellos no toman determinaciones y compartirles por así decir un documento que no viene a ser más que parte de lo que es el reglamento y que ellos tienen que acatar hemos tenido en lo particular como presidenta de la comisión se acercan diariamente muchos comerciantes en el entendido de que los delegados lo vuelvo a reiterar algunos no todos pero son excesivos en el cobro hasta para tener un espacio autorizarlos un espacio cuando el espacio lo autorizamos nosotros como municipio entonces tenemos que poner orden coincido plenamente con los compañeros regidores en esa parte y si le pediría por favor si nos pudiera apoyar en los siguientes 15 días a más tardar nos pudiera facilitar esta información de quienes son los delegados que se tienen que registrar y aparte tienen que estar registrados tienen que tener un documento que los avale como delegados a la organización de la cual representan porque ya cualquiera también se dice delegado entonces necesitamos meter un poco más en orden eso y le pediría su apoyo para dar cumplimiento a estas indicaciones y bueno quiero comentar es parte de la corrupción que había con los delegados y la área del mercado que nos intentaba para despojar a una persona de su barrio que tiene 20, 30 años y que yo lo veo no lo veo bien y cual estamos de hecho de la corrupción que es aquí en esta área de centro donde los delegados con tres contrae que es normal su función como lo dice los funcionarios son funcionarios públicos ellos se creen dueños de las áreas y aquí bueno resulta que igual la gente se creen todo el delegado cuando uno habla con ellos y el delegado es que fue la que toma es que es el gobierno estos son los que nos dan las indicaciones de la iniciativa o sea el momento que se prestaba anteriormente para aquí y aquí ponemos a este y tengo una serie de anomalías graves yo sí quisiera que pusiéramos así en orden el tema de ciertos de agregados que también a través de apropiado que no se vale que la gente pone la necesidad de primer día a vender a la forma o sea como para almorzar y les están exigiendo un pago una cota y en cual este próximo jueves domingo y aún le tendremos a trabajar y siempre detuvo el cliente que te corta la cación o sea y aún no fueran de aquí no tienen ellos el derecho de cobrar una cota y en este caso está el ayuntamiento y no más de una función de coordinadores y hacen una función de... enlaces enlaces pero sin embargo hacen las veces ¿no? con reglas que no están establecidas en ningún reglamento y que ellos las asumen desde su propio arbitrio su propia decisión ellos toman la decisión de quién sí trabaja y quién no trabaja y quizás por no darles reconocimiento y por no darles fuerza pues no se ha regulado esa parte de los delegados nosotros creemos que mejor hay que regularlos y controlarlos ¿no? ¿sí? para que sí puedan representar pero con limitaciones representando el reglamento y que no se metan en las funciones que no les corresponden en lo que ellos puedan gestionar el tema de los derechos de sus agremiados está bien que hagan las gestiones de las peticiones a nombre de sus agremiados siempre y cuando sus agremiados estén de acuerdo en que los representen pero cuando un comerciante no está de acuerdo en pertenecer a una decisión y tiene un lugar legítimo en el pueblo pues no pueden ellos decidir si este comerciante trabaja o no trabaja así debe estar delimitado entonces el debate siempre ha sido si los regulamos o no los regulamos para darles reconocimiento o no y los hemos dejado que estén en el limbo no tienen un reconocimiento en la ley en el reglamento pero entonces hacen lo que quieren y nosotros creemos que si debemos de entrar en el debate y que ojalá y sea ahora la mesa de debate la mesa de análisis donde mejor le entremos a la regulación y que le invitemos el ejercicio de reconocimiento como dice la regidora presidenta hasta que estén identificados pero también saber lo que si pueden hacer y lo que no pueden hacer y que no violenten los derechos del resto de los comerciantes y que también si se les atienda de manera oportuna cuando acreditan los supuestos del reglamento que podamos establecer de que si representan a alguien y quieren pertenecer a una asociación de comerciantes adelante se les da el derecho de que puedan hacer las gestiones a nombre de sus representados pero que no violenten a los que no quieren pertenecer a ninguna asociación que además es un derecho constitucional de la libre asociación y quien quiera hacer su trámite por su cuenta y pertenecer a este tiangui pues tiene el derecho de pertenecer ojalá y se abra lo hemos tocado en varias sesiones de la comisión ojalá y se abra el análisis y podamos entrar a la regulación de los delegados de hecho hay mucho delegado que mi respeto se pone en la camisa trabajando no podemos negar que le dan a una comuna y eso también no puedo señalar y no les den pero una cuota exigir una cuota porque no me viste no estoy en contra eso reglamento lo que yo leí que nos habla que mercados puede designar el usaje de un conflicto personal como agregador de las sesiones como fatibante a mi el reglamento me para a mi la patrita de poner yo una persona por decir el si estar a un delegado y hacer mucho conflicto darle y poner uno que uno ahora si que nombre un mercado que si cual lluve pues a la función de la autoridad y no es de que uno se quiera pelear con las organizaciones porque yo si lo reportaba a los secretarios generales de las organizaciones les he comentado yo que el delegado está haciendo esto y muy suave secretario dice lo que pasa que así están trabajando inclusive están afiliados por temor muchos de los comerciantes pertenecen a una organización porque están con el temor de que los quiten es la verdad y por eso pertenecen a esa asociación porque tienen el temor de que si no pertenecen y si no comeran los quitan y no les dan trabajo ese es el problema y es como el tema de las aportaciones voluntarias de las escuelas la educación es voluntaria pero si no das tu aportación pues no te inscriben entonces pues esa cuenta yo creo que esos temas hay que traerle al análisis gracias si le pedía en este caso pues apoyo también al encargado del centro histórico y por supuesto al resto entonces en 15 días para tratar de hacer el trabajo porque si ya tiene un poquito más bienes que nuestros regidores lo pidieron y sé que ha sido justamente por ese avance que le has estado dando y atención a la recepción de esa área y también algo que se me pasó comentar y es importante está aquí nuestro presidente de la comisión de iglesia de transparencia administración y combate a la corrupción todo lo que se tenga que señalar observar por supuesto hay que hay que compartirlo a la autoridad correspondiente para que se sancione y si hay algo que se requiera también por supuesto está aquí el presidente de la comisión de iglesia y algunos que somos integrantes de la misma la próxima semana fuente con el profesor gracias muchas gracias gracias quien sigue no si que sigue también no es por favor el jefe de centro histórico adelante gracias buenas tardes con permiso para que ahora presenten regidores de la comisión pues informarle de ser específico en el tema de los objetivos alcanzados es mejorado no se si al caminar en la plaza al caminar en las calles han anotado pues la limpieza que es parte del trabajo del centro histórico muy importante la limpieza del almobrado público hemos tenido un gran avance ya que pues hemos contado con la facilidad y el apoyo del presidente de personal que aún nos hace falta personal pero si hemos avanzado en ese tema los objetivos se han ido alcanzando referente a los cuatro meses ahorita le voy a pasar el informe por escrito y pues en el tema de de acuerdos con asociaciones civiles o algunas empresas más que nada aquí nosotros hemos caminado principalmente de la mano con espacios abiertos con mercados servidores centro histórico pues que es parte del trabajo en coordinación que ahora sí que si no estamos coordinados no avanzamos el comerciante es bien listo bien abusivo que ya me puse de acuerdo con el resto que ya me puse de acuerdo con mercados y el chiste es que la pelotita anda abonando de final de cuentas nos reunimos de vez en cuando que es casi diario porque estamos ahí al lado de la oficina y pues hemos llegado a buenos acuerdos con algunos delegados algunos delegados que quieren trabajar que quieren la realidad de que el municipio de otra cara y no que esté que lo tenga como lo tienen en concepto algunas personas algunos turistas que es basura porque es un lugar muy fucio entonces se va caminando y el tema de los delegados que comentaban creo que si es importante ahí le hablo yo de unas peticiones de ratificar los delegados por cierto tiempo que no lo van a ratificar el municipio sino los comerciantes que estén a gusto porque hay delegados que tienen 6, 7, 8, 15 años manejando zonas y creo que ya es uno usos y costumbres pero muy mal pues digo que usos y costumbres pero que sean buenas no que sean por parte de corrupción y parte de suciedad ¿verdad? entonces pues hemos avanzado y decirles en las peticiones necesitamos meternos en el tema de de la agenda verde porque sigo insistiendo que hacen falta muchos árboles en el tema de a lo mejor no les corresponde directamente a su comisión pero si necesitamos árboles árboles en centro histórico ¿podemos hacer algo? claro que sí claro necesitamos digo se avecinan las lluvias tenemos los tubos esos feos que nos ha dejado los parquímetros para mí se me ocurre quitar esos tubos y cada hoyo donde se va a quitar se tuvo que poner un arbolito es una de mis peticiones empezar por alguna calle y de ahí partir creo que sería importante a veces recorrer Tlaquepaque también y casi todas las calles del centro histórico tienen arbolitos entonces hay varias especies de árboles digo ahí preguntaremos con los técnicos que no nos vayan maquetas y no nos generan tanto follaje o tanto ¿cómo se llama eso? tanta goma goma así entonces yo creo que es importante meterle en esa agenda y pues decirles que no se ha logrado no hemos logrado solo el centro histórico el trabajo se ha realizado en conjunto lo voy a repetir es muy importante trabajar en conjunto y reconozco el trabajo del compañero Juan Manuel y del compañero Ernesto Quina y sería cuanto muchas gracias y si gracias también si notamos este que tenemos limpio bueno siempre había esa oportunidad también con ustedes pero sé que también tienes muy poco personal y por eso destaco más el trabajo porque como pueden a la hora que pueden y esa vinculación que tienen con los comerciantes es bien importante porque si tengo entendido que también algunos le entran a la barriga la limpiada la trapeada y es la sinergia que debemos de tener como administración para trabajar con los diferentes sectores en este caso con los comerciantes y con los ciudadanos también muchas gracias gracias por tu trabajo Ernesto por favor ah que tal buenas tardes a todos y soy licenciado Ernesto Quina soy el nuevo jefe de reglamentos y espacios abiertos porque lo hago mención porque no solamente checo espacios abiertos también giros blancos tengo cuatro meses en la arquitectura cuento con doce inspectores con tres vehículos pero ya no me quedé con uno tengo una camioneta que tiene ya dos meses en el taller y el otro vehículo se me acaba de haber llegado de la sustancia entonces no más cuento con un vehículo pero no por eso no he dejado de hacer mi trabajo resaltar pues que hemos trabajado de la mano con el centro histórico con Pedro con Titi tanto viendo el tianguis artesanal así como los puestos que están aquí en la plaza y corroboro y ahora sí me uno a ellos que ha habido unas malas prácticas de los delegados y que soy de la idea que hay que remunerarlos y que también me gustaría a mí que nos demos a la tarea de que el censo de los tianguis quede reglamentable porque cada jefe que llega se lleva la información y no deja nada hay tianguis que están censados desde los 2010 y no se han hecho censos ya altamente y nos ha acarreado problemas porque muchas personas no tienen una sesión de derechos que acredite que sea que pueda o al espacio he hecho infracciones en giros blancos este por refrendos del 20 o por refrendos del 21 precisamente haciendo la la rotación aquí en Santos de Goyano realicé treinta y dos infracciones tanto por no refrendo como exilición igual este me encargo mucho el presidente y soy de la misma idea socializar me gusta a mí primero exhibir la palabra después con un documento que igual que así lo marca la regla y después la infracción si me gustaría hacer la notación y creo que aquí el jefe de mercados no me va a desmentir hay mucho comerciante del semifijo que no refrendaba hace seis meses un año obviamente pues sensibilizando a no infraccionarlo pero que pasaran con el mercado no por eso no decir que después regresar para ver realmente si si refrendaron si refrendaron este obviamente hay permisos de semifijos que marcan tres por uno y ya tienen diez por dos ya se ampliaron pero son permisos que así les permitieron estar refrendando con esas medidas con esas medidas y que pues actualmente también trabajamos de lunes a domingo sábados y domingos nos dedicamos en el tiendis de la Jalisco que tenemos un problema muy grave con las mujeres que le dicen las coyotes porque como vienen muchas personas de otro municipio a vender pues ahí nos hemos dado un pleito con ese tipo de personas agradezco mucho el apoyo de movilidad así como de seguridad pública pues porque a veces hay personas que se ponen muy rebeldes cuento con las guardias ahora sí con los dos inspectores agradecidos con ellos porque me han brindado todo su apoyo y ayuda cuento con cuatro de base que anteriormente yo había trabajado con ellos en otra administración y me han brindado mucha ayuda obviamente el municipio es muy grande para mis dos inspectores que tengo pero y ya más ahora que me quedé como un carro no me rajo la verdad pero sí sí les pediría que me contemplaran un vehículo un vehículo más cuento con una secretaria también muy eficiente ella de base agradecida también con ella con su trabajo y también hacer una anotación que estoy coadyuvando con salud animal en la cuestión del maltrato animal fuimos partícipe de lo de los caballos y actualmente andamos ahí checando que los carritos en la azotea en las cocheras que realmente a mí no me corresponde pues le corresponde a la jefatura de ecología pero por ahí me solicitó Teo Mora pues el apoyo yo con todo el gusto se lo he brindado y hemos atendido alrededor casi como de unos 50 reportes de maltrato animal inclusive por ahí asistimos al envenenamiento de San Gaspar en San Gaspar en Misiona Corrupta también también y que ha sido algo pues también de bastante trabajo bastante trabajo inclusive hace que me metí a eso del maltrato animal fue hace un mes y medio hice un decomiso de 13 perritos en el Tienes dominical uno un jueves con 11 perritos y el domingo con 3 igual no hemos podido agarrar a un amigo que los vende pero hemos hecho algún decomiso lo más que no lo hemos hecho así abierto para no hacer alarma si ha sido un poquito de fastidio de decirlo quiero hacer el énfasis que hay una página electrónica que da muchos reportes la verdad yo a veces y soy sincero son reportes que no trascienden para mí pero sin embargo pues doy la atención también nos encomendaron a mi jefatura estar checando todas las festividades felices trabajar de la mano por los sacerdotes porque anteriormente pues los sacerdotes se han batallado con los comerciantes y que hemos hecho un buen equipo aquí el jefe de mercado se usa servidor de darle una regular bueno regularlo ¿sabes? porque pues nos vienen con el juego de que es que yo tengo tantos años porque ahora tú me dices esto y realmente el reglamento es muy claro y que sobre todo nos interese que la ciudadanía esté contenta los juegueros sí algunos son de Tonalap otros son de otro municipio entonces si yo soy de los que privilegios no hago o sea se tienen que ordenar claramente ¿no? y hasta eso creo que hemos salido a vientes ahora con la festividad de las cruzitas tuvimos alto blanco puesto que creo que el año pasado sí hubo desmanes pero trabajamos bien por la mano con centro histórico y con mercado y que pues es amplio pues ahora sí mi jefatura y sobre todo de que pues hay que pegarla desde temprano hasta la noche la verdad pero sí yo nada más pediría es un carro y ya posteriormente pues como si es muy extenso una disculpa no me di a la tarea de poder poner todo lo físico pero se los voy a hacer llegar he elaborado casi 200 infracciones con estos perfiles obviamente pues sin perjudicar a la persona pues que la verdad primero socializo y luego hablo y ya muchas gracias y la verdad se nota el trabajo y el equipo que están haciendo ustedes también dentro del área que les corresponde muchas gracias cuando encontramos áreas donde los jefos están enfrentados y eso de por sí hay deficiencias en el personal o en el equipo y aparte peleados los directores o enfrentados que huelga que estén haciendo equipo nuestro reconocimiento y son gente de trabajo ustedes no de hecho bueno yo sí lo voy a decir los tres hemos estado caminando aquí en los puestos y nos encontramos que cuando hay permisos de festividad hubo un delegado que dijo que no pagar al gobierno porque era muy caro porque les estaban cobrando pero pues sabemos que la ley de ingresos es muy clara es muy clara entonces pues si le dimos un jargoncito de orejas pero creo que el amigo no entendió porque no la volvió a aplicar el día de la madre y no pagaron muchos comerciantes ah y por último si me gustaría agregar los tianguis yo creo que ya es tiempo que a los tiangueros se les cobre la recogida de la vacuna una cosa es la barrida y otra cosa es recogida para eso también es importante la reunión de parodial con los de cara a la nueva ley de ingresos y que ya venga establecido si porque de alguna forma los delegados se han arrimado conmigo les he dado toda la atención pero yo si les digo a ellos tu eres el delegado que en ver así les digo si tu no pones orden entonces ¿qué estás haciendo? o sea ¿para qué me ocupas a mí? si se supone que los tienes que tener en una orden si es que los han aceptado a mí así es pero creo que lo que cabe con los delegados los demás tengueros hemos sido respetuosos cordiales y se les ha dado la atención debida así como también he atendido reportes o he hecho operativos a peticiones de los delegados municipales y ya se ve ah y también ¿por qué pide el carro? porque hay mucho comercio nocturno que no ha sido revisado y algunos no tienen permiso de lo poco que hice un día no operativo que hay comercio que no le prenda igual ya hace dos tres años y son ingresos que no y traigo la intención pues que si me ofrecen un vehículo hacer un turno de seis de la tarde a una de la mañana para empezar todo ese comercio porque también hay mucho comercio de sábado y domingo que no ha sido inspeccionada muy bien gracias nos quedamos con sus peticiones y les encargo el tema de los delegados para poder tener la reunión me hizo llegar nuestro jefe del comité agropecuario el informe también por una situación familiar personal importante no pudo acompañarnos pero se los hago llegar gracias por acompañarnos y por último dejamos a cerrar con rocha de oro a nuestro director del instituto donateca de las artesanías bienvenidos gracias les pediría porque nuestra regidora se tiene que retirar también que no pasen de cinco minutos o si nos quieren dejar el informe así muy rápido porque sabemos sabemos todo el trabajo que se está realizando por supuesto en esta transición de la dirección a instituto autónomo la regidora por supuesto ha estado realizando algunos trabajos también de acercamiento para revisar el patrimonio con el que se cuenta el instituto vehículos mobiliario personal pero de manera general si nos puede apoyar por favor director en cinco minutitos pasarnos la información de acuerdo para comenzar buenas tardes ya nos conocemos algunos regidores regidoras vamos yo voy a decir lo que hemos hecho las alianzas las alianzas he hecho la alianza ahorita nada más con la cámara de comercio Tlaquepaque por el con el presidente saliente que fue Gabriel Venejas que nos hizo buen apoyo no sé si fueron a ¿cómo se llama? Es por NAR Es por NAR tres están que nos ha estado apoyando y ya salió él y ahorita entra Angélica a Guay a la cual también ya estamos haciendo la sinergia para seguir en el mes de agosto nos ha ido muy bien con esa con ese escolar es una cosa muy internacionalmente clientes artesanos se han se han beneficiado como ocho o diez artesanos la verdad que si es muy importante y lo otro la gestión pues para la entrega de los estímulos económicos a nuestros artesanos y artesanas el día 19 el 21 fue que es el mero día el 19 y el 21 lo festejamos a 30 artesanos y artesanas se les dio un estímulo de 5 mil de 5 mil pesos estuvo bien el evento y seguimos con la entrega de barro y ahorita actualmente estamos trabajando para llevar a cabo el 18 concurso de la cerámica tonaya 2023 de la cual estamos en espera de la autorización correspondiente y estar en tiempo adecuado para la difusión a nivel nacional quedando la propuesta de la bolsa de premios de 960 mil pesos y esta vez se van a entregar 33 premios en este el año pasado creo que 11 premios eso es lo que hasta ahorita en resumen para no cansarlos tanto bueno no cansé ya tenemos ahí ahí tienen la información quiero agradecer nuevamente a todas y cada uno de ustedes sé que por supuesto nuestro presidente municipal muy atinadamente ha designado cada uno de ustedes en sus funciones estamos cumpliendo los objetivos del proyecto de este municipio de la transformación y por supuesto que yo sé que él ha hecho reconocimientos y a lo mejor algunas recomendaciones a cada una de las áreas pero a nombre propio a nombre de esta comisión quiero reconocer también agradecer el gran trabajo que cada uno realiza por este municipio su trabajo es fundamental para el desarrollo económico para el desarrollo social para el desarrollo cultural turístico por supuesto artesanal de la área de ecología esta es una gran comisión compuesta por supuesto con regidores que siempre les agradezco su oportuna participación su acompañamiento su asesoramiento y apoyo a esta comisión entonces quiero únicamente cerrar agradeciendo nuevamente reconociendo su trabajo cuentan con cada uno de nosotros nos llevamos los pendientes por supuesto que tenemos para trabajar en las áreas y todavía nos hace falta un poco más de un año de administración así que los urmino a que sigamos trabajando de la misma forma y por supuesto para cumplir como lo mencioné el objetivo de esta administración siendo cercanos a los ciudadanos no queremos ser un municipio lo mencionaba muy bien que se sientan los ciudadanos que estamos apercibiéndolos por apercibirlos o sancionándolos que se sientan oprimidos más bien queremos ser un municipio cercano que busque la justicia la equidad la igualdad y lo estamos logrando a través de esta comisión gracias nuevamente nada más para concluir entonces no sé si quisieran hacer algún comentario se tiene que retirar la regidora Liliana y para dar cumplimiento al último punto establecido en el orden del día se deja abierta la fecha para citar a la sesión a los integrantes de esta comisión de acuerdo a la reglamentación y normatividad vigente con lo anterior vamos por la usurada la presente sesión ordinaria de la comisión de edilicia de fomento artesanal turismo y desarrollo económico siendo las 13 horas con 29 minutos de este día 26 de mayo del 2023 muchas gracias nuevamente a todas y nos podemos tomar una fotografía y les sugeriría de aquel lado para que no nos estorbara cerca de